Yo voy a dar mi opinión respetando la de todos. Yo creo que hoy el club está en una situación donde si Maratea logra instrumentar que la gente pueda aportar, no hay que avergonzarse de nada. Maratea va a ser un instrumento como podría ser un banco, una financiera, no sé, algo. Pero los aportantes son los socios. Los que van a sacar adelante, las deudas son los socios. ¿De qué hay que avergonzarse? De nada. A lo sumo de que el club pudo haber sacado antes su fideicomiso, ahora vamos a estar contando por qué también es más difícil el de club. Pero no podés estar prestando la atención a qué dicen los hinchas de otros clubes. No, pero hay hinchas independientes también que se avergüenzan. Bueno, que no pongan. Si no están de acuerdo que no pongan, pero vos no podés estar mirando en la situación en la que estás, que estás totalmente ahogado y bajo tierra. Ahora, ay no, pero este hinchas de Ríos, este hinchas de Vélez, me carga porque... No, hermano. Cierro con mi opinión y los escucho. O independiente de estar en una situación de o aparece algo fuerte o el club termina muy mal. Cuando digo termina muy mal, puede ser en la quiebra y puede ser con que no puedas armar un plantel competitivo para afrontar una posible tabla de pelea de descenso. Entonces no estamos como para elegir de dónde vienen las ayudas. Porque no podés confiar en meter un jugador. O si tenés un Velasco, bueno, lo vendo en junio. Listo, me hago siete palitos grandes y no necesito de martes. No tenés nada para vender. Tenés todas las deudas que tiene Independiente. Día a día debemos más, muchachos, y debemos más en un dólar que no para de saltar. Lo de la América, como vimos, de los 180 que estaba el dólar oficial, ya están 225 y ya son 500 millones de pesos más. Lo de Gastón Silva, un palo tres, ya son dos palos a otro dólar. Y vos lo tenés que pagar, lo sacás, lo sacás al oficial, son todos pesos. Entonces toda la deuda Independiente de estas han aumentado un 40 o un 50% más. Cuando vos decís, pero che, pero pagamos. Bueno, pagamos, pero lo que teníamos pendiente aumentó un 50% más. Entonces, no estamos en condiciones de rechazar esto que puede llegar a ser cara. Un palo verde, dos palos verdes, cinco palos verdes, 15 palos verdes o 20 palos verdes. No estamos en situación de elegir. Vos cuando vos no tenés un mango para comprarte un bife y te alcanza para fideo, comes fideo. Obviamente. Y si no te alcanza para fideo, te tomás una sopa. Sí. O Independiente. No puede elegir qué comer. Entonces, aquel que no quiera aportar, está perfecto, pero no ponga palos en la rueda. Porque Independiente necesita ayuda. Y esa ayuda a mí no me importa de dónde viene, si aparte son de los socios. No es que viene Maratea y pone y compra o tienen garantía el plantel independiente. No, la plata es nuestra. La plata de los socios independientes, de los hinchas independientes, porque hay muchos que no son socios que también van a colaborar. Y hasta leí, hoy me pasó algo raro. En Facebook me puso un hincha de River. Yo soy hincha de River, vivo en el sur. Quiero colaborar con Independiente. Entonces, ¿qué Independiente pague? Una deuda, dos deudas, tres deudas. Voy a ayudar a discomprimir. Primero, la situación de 91 pibes que no están jugando. El mercado de pase de agosto que por ahí lo necesitas para salvarte del descenso. La posibilidad de que el club pueda tener ingresos para armar un mejor equipo. Muchacho, no hay manera de oponerse a eso. No. No hay manera. Y menos si el argumento es me van a gastar los hinchas de otros equipos. No, dame un argumento sólido. Decime, ¿por qué por ahí la banguito? ¿Por qué lo hace gente que ya sabemos que tienen descenso? No. No importa. Lo que digan los demás, no importa. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué Maratea? ¿Te da vergüenza que Maratea junte Guita? Si es así, con el mayor... Yo no uso lenguaje llano en ningún lado de mi vida. Pero la verdad, si es así, sos un pelotudo. Si pensás eso, de verdad. Si a vos te da vergüenza que sea Maratea o Juan Pérez el que junte la plata, y por eso no colaboras... Entonces no estás entendiendo... Respetemos, respetemos porque cada uno... Con respeto fue lo de pelotudo. No estás entendiendo la dimensión del problema que hoy aqueja independiente. Que es gravísimo. Más que gravísimo.